Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es el testamento de Judas de Daniel Esterman y bueno, vamos con el vídeo Bueno, es un libro en tapadura con sobrecubierta es de Editorial Círculo de Lectores tiene 524 páginas y bueno, nos cuenta la historia de Jack Gould que es un especialista en manuscritos bíblicos y le llamará a un buen amigo suyo para que vaya a analizar todo lo que hay en su biblioteca acudirá y encontrará aquí un testamento del siglo I que aunque aquí ponga Judas no tiene nada que ver con Judas sino que será de otra persona muy importante del siglo I que tendréis que descubrir en el libro y empezará toda una trama en la que diferentes partes querrán conseguir ese pergamino, ese testamento tanto por parte de Rusia como de Israel y Jerusalén y veremos como la vida de Jack Gould corre peligro es un libro que me ha parecido muy muy interesante ya que además nos cuenta un poco como han sido todas las relaciones de Tiranteces un poco de historia que nunca viene mal pero lo que quizás me ha echado un poco para atrás en este libro es que muchísimos personajes y además te presentan todos de una forma muy repentina muy atrumpicones por así decirlo y llega un momento que no sabes de quién fierte o de quién están hablando exactamente las características de esa persona también una cosa que me ha gustado es que hay una historia de amor que nunca sabes si es verdadera o falsa según va pasando todo el libro aunque al final te quedará claro es un libro que si os gusta toda la temática de historia la temática de las religiones por así decirlo y las conspiraciones y demás es un libro que os recomiendo totalmente porque está genial y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!